Buenas tardes, muchas gracias a todas y todos. Mi nombre es Tatiana Urrutia Herrera. Urrutia por un padre que no existió. Herrera por mi madre, una mujer que contra todo procuró que nada me faltase. Soy, al igual que la gran parte de los que están aquí presentes, una de esas personas a las que los derechos se les negaron incluso antes de nacer, a las que la oferta de alcanzar nuestros sueños a crédito nos imponen intereses que hipotecan nuestra vida. Soy de las personas que no estaban destinadas a la política, pero aquí estamos, gracias a las luchas y dolores de nuestros pueblos, con los sueños largos y el corazón abierto para sanar y construir un futuro más nuestro. Hoy le quiero hablar especialmente a las mujeres. Nada de lo que hagamos parte con nosotras, ni siquiera con nuestras madres ni nuestras abuelas, ni con sus madres ni sus abuelas. Son múltiples generaciones pasadas, millones de mujeres que teñieron la historia con la sangre de sus vidas para que nosotras estemos aquí, hoy y ahora, frente a esta hoja en blanco que pronto empezará a teñirse de morada. Hoy, todas las mujeres de Chile recibimos una posta en forma de lápiz, un lápiz de color morado que nos entrega el deber de consagrar un Estado social, cuidador y de derecho. Por supuesto que sí, pero también uno paritario. Es uno que nos exige consacrar el principio democrático, pero sabiendo que ya no hay democracia, sino es feminista. Un lápiz morado que, en definitiva, nos exige un primer artículo que diga Chile es una república con un Estado social de derechos, cuidador y una democracia paritaria. El lápiz que recibimos es para darnos a nosotras mismas, pero también a las generaciones que vienen, una Constitución que por primera vez nos garantice derechos que nos permitan dejar de ser ciudadanas de segunda clase, sin privilegios, pero con honor. Es por eso que en los derechos fundamentales habrá otro gran desafío. Tendremos el deber de consagrar el derecho a la educación, pero una nueva educación, una no sexista. ¿Por cuál Constitución trabajaremos? Por una que reconozca el valor e importancia de todo trabajo. Una que mandate igualdad a remuneraciones, que le dé valor al trabajo doméstico de nuestras madres y abuelas, que se refleje en sus pensiones. Una Constitución que garantice salud para todos, pero también para todas. Y, por lo tanto, que el acceso al aborto en tres causales y el aborto hasta las 14 semanas no sea torpedeado por el conservadurismo. Y, por supuesto, una Constitución que establezca un Sistema Nacional de Cuidados, para que nunca más una madre quede sola, porque el cuidado colectivo de los hijos e hijas será el deber más importante de todos los pueblos que compondrán esta matria. Por eso es que no solo en los derechos tendremos desafíos, sino que también en los deberes. Como decía antes, nada de lo que comenzamos hoy a escribir comenzó con nosotras, pero tampoco terminará con nosotras. Tenemos que tener claro que una Constitución no es un acto mágico, ni tampoco una norma jurídica cualquiera. Y es por eso que con ella no terminará de un momento a otro con el machismo, ni con el neoliberalismo, ni con el abuso. Será una oportunidad nuestra, una oportunidad que requiere un compromiso de trabajo y, sobre todo, entregarle este lápiz morado a quienes vienen un poquito más allá de donde nosotras partamos, para que ellas continúen la profundización de libertades, igualdades y seguridades. Por eso me imagino un artículo final que encargue a las nuevas generaciones el deber de cuidar lo que hemos construido, cambiar lo que no logremos cambiar y asegurarse de que a cada persona, a cada grupo, a cada territorio, lleguen los derechos que esta Constitución garantizará. Seguimos, juntas, con la esperanza intacta y la frente en alto. Muchas gracias.